Marta Handal de Araujo fue sorprendida con una linda fiesta, porque estuvo cumpliendo 60 años. Todo fue preparado por su hija Mónica Araujo de Borrell, quien convocó sorpresivamente a las relaciones sociales de su madre. Las entrañables amigas de la cumpleañera, principalmente de ese famoso grupo Las Bellas, la acompañaron para desearle lo mejor. Hubo un ambiente de fiesta increíble, logrando que la cumpleañera se la pasara de lo mejor. Gracias. 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 Gracias.